En este vídeo voy a mostrarte cómo editar una plantilla en tiempo real, por lo cual primero quiero decirte que te había prometido que todos los vídeos van a ser cortos. En este caso va a ser una excepción porque es necesario que el vídeo sea más largo para que pueda mostrarte cómo editar una plantilla en tiempo real y paso a paso. Así que lo ideal es que primero importes una plantilla, no importa la temática, es decir, porque al final lo que vamos a hacer es readaptarlo a nuestro negocio. En este caso yo importé una plantilla que es relacionada a un tema de restaurante y lo que estoy haciendo es modificarla para que se convierta en una plantilla de marketing digital. Así que vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Te invito a que me sigas a medida que voy haciendo, que pruebes y acá hay que probar. No tengan miedo porque siempre se puede volver hacia atrás. Así que nada más vamos a ver cómo editar una plantilla en tiempo real. Bien, estamos listos para empezar a editar. Voy a editar esta página de equipo. Vamos a ir a donde dice construir en la parte delantera. Yo ya lo que hice fue importar una plantilla prediseñada, como comenté. Y vamos a ver cómo editarlo. Lo voy a ir haciendo en tiempo real para que ustedes vean cuáles son las posibilidades. Y vamos a ir elemento por elemento. En principio tenemos esta primera sección. Y vamos a modificar el contenido que aparece en este módulo. Vamos a hacerle clic acá. Y una cosa que quiero que tengan en cuenta al momento de modificar un módulo es lo siguiente. Si bien Divi nos abre este apartado donde puedo, por ejemplo, acá modificar directamente. Voy a poner un subtítulo. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes abren esta caja, prestar atención que tenemos tres pestañas, como comenté en algún vídeo anterior. Esto, a veces encontrar cómo modificar cada elemento se hace un poco pesado, por decirlo de alguna manera, porque son muchas las opciones. Entonces, si por ejemplo queremos modificar la tipografía del título, lo que hacemos es, hacemos clic en este icono. Y automáticamente nos redirige a donde encontramos ese tipo de fuente. Voy a hacer clic acá. Voy a modificar la fuente, por ejemplo. Si quiero modificar algo más, lo hago desde acá. Si quiero modificar el tamaño de texto, lo hago desde aquí. Si, es decir, que cada elemento lo puedo ir modificando a mi gusto. Voy al subtítulo, por ejemplo. También, si quiero modificar. O si, por ejemplo, quiero cambiar el color de esta letra. Yo lo que hice fue, acá en un bloc de notas, me apunté mis colores. Voy a copiar y, por ejemplo, vamos a suponer que quiero modificar el color de esta tipografía. Hago clic acá. Voy a borrar el código actual de color. Y voy a pegar mi código de color. Ok. Lo mismo con los textos. Los textos los puedo modificar directamente desde aquí. O si me voy a contenido, texto, acá lo tengo. Vemos que en este módulo no se están utilizando los botones. Vamos a suponer que quiero poner... ¿Hablamos? ¿Sí? Para que nos envíen un correo. Y acá servicios. Vamos a poner acá contacto mejor. Y quiero linkear estos botones. Bueno, básicamente lo que haría es... Me voy hasta abajo. Enlace. Y voy a linkear el botón 1 a mi página de contacto. Página de contacto. Y el botón 2 lo voy a linkear a mi página de servicios. 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 Acá está. ¿Sí? Si quisiera modificar, por ejemplo, el color de estos botones, lo que hago es... Vamos a suponer que quiero resaltar un botón a diferencia del otro. Voy a hacer clic aquí. Voy a habilitar esta opción. Y le voy a decir, por ejemplo, que el color de texto de este botón... El color de texto... Botón 1, color de texto. Acá lo tengo. Vamos a poner el amarillo. Ahí está. Y le doy a guardar. ¿Qué más tenemos acá? La imagen de fondo. Bien, para la imagen de fondo, prestar atención. Vamos a ir a... Donde dice... Fondo. Y tenemos la imagen acá. Es importante en este punto tener claro cuál es el tamaño de la imagen. Por eso le voy a dar acá. Voy a ir a buscar esta imagen, que es esta. Y fíjense que acá me dice que tiene 1920x1280. Acá les recomiendo una cosa. Si ustedes van a Pexels. Que es una de las páginas que hablamos. Y yo busco marketing, por ejemplo. Vamos a ir en una imagen, obviamente, rectangular. Cuando le van a descargar, pueden utilizar el Large o el Medium. En función del tamaño. Recuerden que siempre igual en el área de recursos tienen los videos de cómo recortar imágenes. Cómo bajarles el peso y todo. Y todo lo que explico ahí. Bien, pero en este caso yo ya tengo la imagen. Me hice la tarea antes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir el archivo. Voy a ir a buscar mi archivo. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Fíjense que este tiene 1920x1280. Le voy a abrir. Tiene un peso de 204K. Es decir que no pesa mucho. Y le doy a subir imagen. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos la imagen dentro de mi sitio web. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a seguir. Por ejemplo, si quisiera que se vea más de la imagen. Podría, de alguna manera. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir acá al fondo. Vamos a quitar el efecto paralaje. Ahí está. Fíjense que ahí me queda mejor. ¿Sí? También podría, si quiero, si veo que esta área está abarcando mucho. Lo que podemos hacer es achicarla, obviamente. Achicarla. Ahí está. Y vamos a seguir con lo que viene aquí. Tenemos otra sección. Donde tenemos también un texto. Acuérdense que esta caja la pueden mover. Si ustedes se sienten cómodos ahí moviéndolo. Lo movemos. Le vamos a cambiar la tipografía. Le voy a cambiar el color a esta letra. Porque yo también tengo mi gris. ¿Sí? Mi gris que es este de aquí. Voy a venir acá. Voy a pegar. Este texto también lo puedo modificar. Vamos a ir aquí. Por ejemplo, ven que hay un espacio grande aquí. Podría también ver de reducirlo. Creo que acá hay un divider. Sí. Separador. Ahí está. Miren esto que bien que queda. Mostré el separador. El separador es uno de los tantos módulos que hay dentro de Divi. Y por ejemplo, si quiero cambiar el color del separador. Vamos a utilizar mi amarillo. Lo voy a copiar. Cuidado con esto porque a veces se torna complejo. Voy a pegarlo. Ahí está. Bien. ¿Qué más tenemos? Acá la tipografía. Bueno, ya vieron cómo modificar la tipografía. O si quiero modificar este texto. Vamos a poner algo. Nos gusta lo que hacemos. Modifico el módulo. Prestar atención que acá es un módulo, otro módulo, otro módulo. A diferencia de lo que vimos arriba, son tres módulos independientes. Cuatro módulos. Entonces acá, si quisiera modificar, por ejemplo. Vamos a modificar a mi letra. Railway. Hacemos así. El tamaño. Bueno, ya lo saben. El texto. La imagen. Lo mismo. Hago clic. Vengo acá. Busco la imagen. Que si no me equivoco es esta. Acá tengo el tamaño de la imagen. Y lo que voy a hacer es, yo ya lo tengo recortado. Voy a subir mi archivo. Que voy a subir, si no me equivoco, este. Sí. Ahí está. Si quisiera, por ejemplo, esta sección, para darles algunos ejemplos más. Primero, aumentar el espacio. Lo hacen desde aquí. O bien, si quisiera, por ejemplo, que esta sección tenga un fondo, un degradado. Tal vez. Obviamente, voy a trabajarlo con mi paleta de color. Vamos a ver cómo queda, eh. Porque esto es una prueba. Si vemos que no queda, lo eliminamos. Sí. Le vamos a ir de ese color a mi gris. Bueno, no queda. Así que le vamos a eliminar el fondo este. El gradient. Venimos acá y lo eliminamos. Me gusta también probar estas cosas para que ustedes mismos también vean qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Sí. Seguimos hacia abajo. Luego, tenemos otro módulo donde lo que vamos a hacer, por ejemplo, fíjense que acá tenemos dos filas. Una fila con dos columnas. Entonces, acá voy a aplicar lo siguiente. Aquí voy a meter un vídeo. Un módulo de vídeo. Voy a hacer clic acá. Voy a insertar desde URL y voy a copiar, en este caso, la URL de un vídeo que tengo en YouTube. Y le voy a dar insertar en la entrada. ¿Ok? Bien. El fondo. Vamos a hacer clic acá. Prestar atención que el fondo acá es una sección. Son diferentes secciones, ¿sí? Presten atención en el vídeo donde explico acerca de las secciones, pero en esta sección el fondo lo modifico de acá. Vamos a ir acá. Vamos a ver cuál es la imagen, si no me equivoco, es esta. 1920 x 1280. Voy a subir un archivo y voy a utilizar esta de aquí, por ejemplo. Puedo usar el efecto para el aje o no. Y luego vamos aquí a centro. Bien. No repetir. Y en los efectos. Lo que también pueden hacer es esto. Tienen efectos para aplicar a la imagen. Obviamente tiene que haber un contraste entre el texto y la imagen. Diferencia. Van probando. Multiplicar. Ok. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una fila con una columna. Y una fila con tres columnas. Miren, acá les quiero mostrar una cosa. Por ejemplo, acá tiene una fila con tres columnas. Imagínense que dicen, bueno, no, mi equipo son seis personas o más. Bueno, lo que pueden hacer es duplicar esto. Sí. Estoy duplicando. Y vamos a empezar a modificar las imágenes. Voy a venir acá. Este proceso ya lo saben. Yo miro el tamaño de la imagen. Es este. 600 x 800. Voy a subir archivo. Y voy a poner a este. Sí. Voy a venir acá. Lo mismo. Subir archivo. Lo que pueden hacer también, en este caso, miren. Pueden, manteniendo apretado control, pueden subir todos los archivos al mismo tiempo. Para no tener que ir subiendo los uno a uno. Entonces, después las van eligiendo. Las fotos y ya se ahorran mucho trabajo. Voy a subir imagen. Vengo acá. Subo imagen. Vengo acá. Subo imagen. Vengo aquí. Subo imagen. Y así hasta que se aburran. Subo imagen. Y subo imagen. Y bueno, creo que era esta. A ver. Bien. Ahí ya tengo mi equipo. Los textos. Prestar atención que acá son tres columnas. Módulo de imagen. Módulo de texto. Y si entro acá, veo que tengo toda la info. ¿Sí? Ya saben modificar la tipografía. Y todo lo que tienen que hacer. Y luego, al final, tengo también otra área, otra sección. Acuérdense que si hay secciones que no las quieren utilizar, básicamente lo que tienen que hacer es borrarlas. Dicen, no. Por ejemplo, acá. Equipo, no. Yo no lo voy a utilizar. Lo borran. Le dan a borrar. Y ya está. ¿Sí? Si no me equivoco, lo voy a probar. ¿Sí? Si borro. Y, uy, me equivoqué. Control Z. Control Z. Y vuelven atrás. ¿Ven? Les recupera. Al menos en Windows, para volver atrás, Control Z. Quien usa Mac, ya me comenta, porque no sé cómo es en Mac. Bien. Y acá, vamos de nuevo a modificar la imagen de fondo. Vamos a utilizar. A ver si tengo alguna otra imagen de fondo. Bueno, vamos a utilizar la misma, ¿por qué? Utilizamos la misma. Ahí está. Ahí está. Y tenemos acá dos columnas. Que presten atención que lo que hace a estas dos columnas les aplica un fondo. Es una fila con dos columnas. ¿Cómo hace para aplicarles un fondo? Bien. Lo vamos a ver. Columna 1 y columna 2. Si voy acá. Fondo. Le está aplicando un fondo. ¿Ven? Miren. Voy a cambiarlo. Ahí lo ven. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi amarillo. Vamos a venir acá. Voy a venir acá. Voy a utilizar mi color amarillo. Y lo voy a pegar acá. Y lo que voy a hacer en la columna 1 es modificar el color del texto. Porque evidentemente va a ser muy difícil de leer. Entonces voy a venir acá y voy a empezar a modificar los elementos. Color. Hacemos clic ahí. Obviamente si quieren modificar la letra. Esto ya lo saben. Voy a venir acá. Color de texto. Y vamos a poner el gris. El gris que está acá. Lo mismo con esto. Vamos acá. Vamos a usarle ahí. Ahí. Bueno. Repiten el proceso. Les dije que este video iba a ser un poco más largo. Tampoco creo que me voy a extender tanto. Pero bueno. Me interesa porque esta es la parte. Digamos. De alguna manera más importante. Que ustedes tengan la habilidad de poder diseñar. Modificar el contenido. Y adaptarlo a lo que. Ustedes quieren. Y vamos a. El botón también lo vamos a modificar. Porque el botón. Básicamente. Lo que vamos a hacer es. Vamos acá. Diseño. Botón. Color de texto. Le vamos a poner mi gris. Está. Y creo que tiene un borde. Ancho el borde. Y el borde lo vamos a poner en blanco. ¿Les parece? A ver cómo queda. Bien. Y obviamente lo vamos a enlazar. El enlace lo vamos a llevar a la página. De contacto. Por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Modificar. Modificar el texto del botón. Solicita una. Auditoría. Latis. Bueno. No sé. Quedó un poco grande. Bien. Y vamos a ir acá al segundo. Que acá hay un elemento muy interesante. Que es el formulario de contacto. Súper importante. Es decir. Que la gente tenga la posibilidad de enviarnos un formulario de contacto. Para eso. Vamos a hacerle clic al módulo de contacto. Vamos a modificarlo. Tenemos acá. Tenemos acá. Botón. Contactas. Enviar mensaje. En realidad. Si no me equivoco. Si. Este no es un formulario de contacto. Es una suscripción a Newsletter. Lo que voy a hacer es lo voy a eliminar. Voy a añadir un formulario. Formulario. Ahí está. Formulario. Vamos a ver que el formulario. Obviamente. Apenas lo añaden. Van a decir. ¿Qué pasó? Pero no se preocupen. Bien. Vamos a hacer que. Por ejemplo. Sea. En vez de. Un campo. Otro campo. Y la. En la caja de mensaje. Vamos a poner uno debajo del otro. Para eso. Tenemos. Name. Nombre. Vamos a darle clic a editar acá. Opciones de campo. Diseño. Perdón. Diseño. Anchura completa. Clic. Me voy a ir al siguiente que es email. Diseño. Anchura completa. Clic. Y ven que el botón desentona bastante con lo que quiero. ¿Sí? Con lo que sería correcto. Vamos a poner botón de envío. Vamos a poner enviar mensaje. Vamos a poner. A ver. Correo electrónico. ¿A dónde va a llegar este mensaje? En mi caso va a ser a. Hola. Arroba. Nicosiana. Punto com. ¿Sí? Es decir que cuando alguien complete. El formulario y envíe. Me va a llegar a. Hola. Nicosiana. Punto com. Y el mensaje de éxito. Que lo vi. Por acá. Es. Hemos. Recibido. Su mensaje. Bien. Ahí. Bien. Dijimos el botón. ¿No? El botón que era algo. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a utilizar. Personalizados. Yo creo que reduciría un poco el tamaño del botón. Porque me parece que está como exagerado. Vamos a utilizar nuestro color. El background. ¿Cómo quedará si le pongo el amarillo? A ver qué dice. Amarillo. Copio. Pego. ¡Uh! Vale. Y ahora. Obviamente tengo que modificar el color de texto. El color de texto. Vamos a utilizar el gris. Hay muchas cosas que es cuestión de ir probando. ¿Sí? Como quedan. Y el tipo de letra. Que es otra cosa que. Vamos a poner. Estaba con Rallyway. Puedo ponerle un iconito. De enviar. No queda mal. ¿Sí? Y el borde. No. Lo dejamos sin borde. Ya está. Y ahí tenemos el formulario de contacto. Este botón. Por ejemplo. Lo podemos eliminar. Vamos a editar este contenido. Y aquí tenemos el formulario de contacto con nosotros. Sí. Y acá dice. Bueno. Envíanos un mensaje. Y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad. ¿Cómo lo ven ahí? Bien. Ahí está. Puedo. Bueno. No estoy trabajando la tipografía correcta. Vamos a ir acá. Vamos a ir a editar. Vamos a ir a Rallyway. Ahí está. Y fíjense cómo de una plantilla que era de un restaurante. Estamos trabajando con el diseño de una plantilla. Es decir. La convertimos en una agencia de marketing digital. ¿Sí? Prestar mucha atención. Son muchas las opciones de configuración. Prestar atención a la parte de secciones. A la parte de filas y columnas. Cómo funciona. Voy a ampliar en algún video. Porque es importante que entiendan el concepto de secciones, filas, módulos. ¿Sí? Así que voy a ampliar para que tengan más información. Y nada más. A probar. Esto es cuestión de probar. Es cuestión de meter mano e ir probando. ¿Sí? Hay muchas opciones cada vez que entra en un módulo. Prestar atención a la cantidad de opciones que encontramos. Contenido. Diseño. Avanzado. Y cada una tiene muchas opciones. Por lo cual. Les invito a que prueben. Y ver cómo. Qué es lo que va saliendo. Pero siempre teniendo presente lo que es. Tener un diseño minimalista. Sin exagerar. ¿Sí? Sin que esté muy cargado. Porque estamos pensando en la optimización. Tiempo de carga. Y buena experiencia del usuario. Así que una vez que lo tienen. Una vez que modificaron. Pueden hacer clic acá. Y darle a guardar. ¿Sí? Le dan a guardar. Y otra cosa. Perdón. Antes de que termine este video. Vamos a ver cómo se visualiza. En tablets. Y en móviles. ¿Sí? ¿Ven esto que se ve acá? Que por ejemplo. El texto en móvil queda grande. Bueno. Les voy a mostrar que. Por ejemplo. Si hago así. Vengo aquí. Y tengo esta opción. Móvil. Teléfono. Escritorio. Tableta. ¿Sí? De cómo se va a visualizar. Y vamos a ver. Que por ejemplo. Si hago clic aquí. Le puedo decir. Vamos a ver. Tamaño de texto. En móvil. Hago clic. Y voy a reducir. ¿Para qué? Para que se visualice bien. Esto es algo. Que la mayoría no hace. ¿Sí? Después ya vamos a ver. En siguientes videos. Cómo optimizar bien para móvil. Pero tengan en cuenta esto. Así que. Una vez que hicieron todo. Acá pueden volver. Al diseño normal. Siempre guardamos los cambios. Ahí me dio el ok. Y salgo del constructor visual. Así que nada más. Ahí tenemos la web. ¿Sí? Toda modificada. Espero que pongan manos a la obra. Y nos vemos en el siguiente video.